Centros educativos que definitivamente necesitan el apoyo de las autoridades. Y sin ir muy lejos, les contamos que el director del UGEL Huancayo habló sobre el tema de la racionalización, indicando que este proceso debe ser empezado en cada institución y según sus requerimientos. Luego de que el tema de la racionalización de plazas docentes fuera tocado en Consejo Regional, el director del UGEL Huancayo, Humberto Inga Tinoco, se pronuncia afirmando que son los comités organizados en cada institución educativa, los encargados de iniciar con este proceso. Que todo aspecto de racionalización se hace un comité, en cada institución educativa se conforma un comité, y este comité está conformado por los docentes mismos, son ellos que van a ver la necesidad de racionalizar o no racionalizar. Entonces yo pido más bien a los docentes que conformen en las instituciones educativas donde es necesario hacer este tipo de racionalización para poder mover estas plazas a otras instituciones educativas que las necesiten. El aspecto de racionalización a veces se ha satanizado un poco porque se cree que se van a perder las plazas. No, es un aspecto donde se va a retirar de una institución educativa que no hay esas necesidades y llevar a otra institución educativa donde sí existen esas necesidades. De otro lado, Humberto Inga Tinoco dijo que son falsas las afirmaciones sobre el número de plazas racionalizadas, mencionando que este proceso solo se estaría dando en un aproximado de 20 instituciones educativas de la zona rural. No tenemos un plazo específico, estamos ya empezando a trabajar en este aspecto de racionalización. No es una racionalización de 400 plazas como se publicó por ahí por un medio, no es así. Son plazas contadas que no pasan por más de los 20 o 30 instituciones educativas. Un proceso que debe concluir a mediados del año. Por ello, el director de la UGEL Huancayo invoca a los docentes y directores de los centros educativos que crean necesaria la racionalización a que inicien con este proceso.